El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office y con el código PROFE escrito en mayúsculas, obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras, esta serial te servirá para un computador ID por vida, finalmente licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan, podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al revisado de un tweak que sin duda va a llevar al futuro todo lo que son las capturas de pantalla en todo lo que es iOS. Una forma tan aburrida y que, bueno, Apple no lo cambia hace tiempo. Lo que vas a ver ahora, sin duda, va a ser que te olvides de lo que acabas de presenciar. Todo lo que vas a ver ahora es gracias al desarrollador Jonathan que se ha lucido con este tweak y que al mismo tiempo está regalando licencias. Así que atento al enlace del giveaway que está en la descripción de este video. Obviamente, uno de los requisitos es que le estés siguiendo en su cuenta de Twitter, así que hazlo lo antes posible. Lo siguiente es que tu equipo debe tener realizado sí o sí el jailbreak y para que aprendas a cómo estarlo haciendo, te voy a estar dejando el tutorial en la descripción de este video. Luego, tienes que estar ingresando a la aplicación que tú tengas por preferencia para instalar tweaks. Puede ser el gestor de paquetes de Zebra, al igual que el de Silio, en este caso la demostración, la haremos con este último. Una vez que hayamos ingresado, vamos a la parte inferior donde aparecen cargando allí las fuentes y esperamos hasta que termine. Una vez que lo haga, no tenemos que estar añadiendo ningún repositorio porque este tweak se encuentra aquí, en la repo de Havoc. Esta ya viene instalada por defecto con todos los jailbreaks, así que lo único que tenemos que estar haciendo ahora es estar yendo allí, en la parte inferior donde aparece el buscador y estar escribiendo el nombre de este tweak que tiene una versión 2, que es Snapper 2, pero ahora vamos a estar viniendo acá a Snapper 3. Una vez que ingresemos, el día en el cual se grabó este video, este tweak se encuentra en la versión 1.1.1. Si cuando tú la vas a instalar hay una versión más avanzada, es mucho mejor para ti. Tal como te lo mencioné hace un rato, este tweak está con un sorteo porque tiene un precio y lo puedes tener totalmente gratuito para ti. Una vez que ya sea tuyo, tienes que simplemente estar presionando allí en la parte superior el botón de Obtener y se va a estar habilitando abajo este banner. Lo vamos a estar tocando y luego le damos allí en el botón de Confirmar y esperamos a que el proceso de descarga e instalación termine. Una vez que lo haga, se va a habilitar abajo el botón de Reiniciar Springboard. Lo vamos a presionar y esperamos hasta que vuelva del Respring. Una vez que lo haga, si es que presionamos ahora los botones tradicionales para hacer la captura de pantalla, mira nada más lo que está ocurriendo. Mira todas las opciones que acaban de aparecer. Te voy a estar mostrando cómo se configura primeramente este tweak. Vamos a venir acá al icono de las configuraciones de iOS. Una vez que ya estemos dentro, vamos a buscar los ajustes de Snapper 3 y aquí los vamos a encontrar. Lo primero son los métodos de activación. Sabemos que presionando el botón de Volumen arriba y el Power, el del encendido, se hace la captura tradicional de pantalla allí en iOS y es esta la misma que puedes estar escogiendo. Ahora, cuando presiones esos dos botones, si tú quieres que se active Snapper 3, es esta la opción que tienes que estar elegiendo. También el modo instantáneo de Snapper 3 o simplemente para que se congele la pantalla para que luego puedas seleccionar en qué sector tú quieres tener el screenshot. Yo tengo esta allí por defecto. Ahora, lo que me gusta de esta versión es que integra accesos directos en el centro de control. ¿Cómo es que lucen todos estos? Si es que retrocedemos y buscamos acá todo lo que es el control center, aquí lo vamos a tener. Y si es que bajamos, mira nada más todas las funciones que ahora tenemos de Snapper 3. Es increíble. Todas las que se han añadido, tú puedes simplemente estarle dando allí en el signo más y en la parte superior, luego tú los ordenas en el orden que tú quieres. Hay uno de lo personal que yo tengo, que es el del history. El del historial, que ya te voy a mostrar cómo es que luce. Tú tienes que dejar simplemente allí los que más te gusten. Luego vamos a volver acá a los ajustes de Snapper 3 y venimos a las configuraciones del OCR. ¿Qué es lo que es esto? Snapper 3 trae la opción de que puedas estar leyendo el texto en las capturas de pantalla. ¿Y qué tan acertada va a ser esta lectura? Tú puedes decir que lo hagas muy rápido o que simplemente se esté concentrando, que se enfoque a que quede muy bien hecha esta lectura del texto. También puedes estar escogiendo el algoritmo, que puede ser la revisión 1 o la 2. Yo te recomiendo la 2, que es compatible con iOS 14 y versiones superiores de iOS. Y el lenguaje de las capturas de pantalla. Tienes inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués y tantos otros. Simplemente escoges donde tú estés allí familiarizándote más con el idioma. En mi caso es el español. Y si es que estás ocupando el jailbreak de Dopamine, sí o sí tienes que tener marcada esta opción para que cuán acertada sea la lectura del texto va a ser muchísima más alta la eficiencia. Y si estás con otros jailbreaks, como por ejemplo el de Paler Rain, no te preocupes, no vas a tener ningún problema también con el OCR. Luego viene acá el historial, lo que te decía recién. Tú puedes estar escogiendo el límite de capturas que se pueden estar guardando. Pueden ser 10, 20, 50 capturas o capturas ilimitadas o que simplemente no cree allí ningún tipo de historial. Para mí, con 50 está bien. Si es que retrocedo, ahí está la opción de estar abriendo el historial. Y cuando ingresamos allí, es esto lo que vas a tener. Si te das cuenta, allí dice All porque te muestra todas las capturas que se han realizado en el dispositivo y también te las va a estar ordenando de acuerdo a las aplicaciones donde se han tomado estas capturas. Mira nada más cómo las ordena. Si hay alguna que a lo mejor a ti no te guste, lo único que tienes que estar haciendo es deslizar allí hacia la izquierda y le das en eliminar. También acá en All lo puedes estar consiguiendo y vas a estar quitándola. Me encanta cómo tú puedes ingresar a este historial. Ahora, también lo puedes hacer con el centro de control. Es así como yo lo tengo. Tengo este toggle allí que cuando lo estoy presionando se abre de una forma mucho más rápida a lo que es el historial y no tengo que estar yendo a las configuraciones de este tweak para estar viendo todas las capturas que allí se han tomado. Ahora, tú puedes tocar, por ejemplo, alguna de estas capturas y una vez que tú ingresas esto es lo que vas a tener, como una ventana flotante. Y si quieres quitar esta captura de pantalla que para que no te esté molestando allí le das un doble toque sobre ella o también puedes dejarla allí presionada y te da la opción de estar haciendo el OCR, la lectura de todo el texto que se encuentra en la captura. Si es que hay algún QR que tú le hayas tomado un screenshot, cuando tú marques esta opción va a estar leyendo ese QR. Puedes copiar esta imagen, guardarla en las fotos, estarla compartiendo simplemente quitar esta captura de la pantalla. Ahora, si es que retrocedemos, la otra opción que tenemos acá son las de las acciones. Y acá, bueno, puedes ver todo lo que puedes estar haciendo con este tweak. Me gusta porque puedes estar acá cambiando todo el orden para que puedas hacer de acuerdo a tu gusto y a tus necesidades. Tienes la ventana flotante arriba, el copiar, guardar, compartir, el OCR, el QR. Y también puedes, aparte de cambiar el orden, estar activando o desactivando estos toggles. Por ejemplo, si el QR no es algo que tú estés acostumbrado a hacer muy seguido, puedes presionar allí en esa flechita, en esa punta de triángulo y una vez que ingresamos, desde acá tú lo puedes estar desmarcando y si retrocedemos, fíjate, ahora el QR aparece allí desactivado y para que lo actives otra vez, vuelves a tocar entonces en su punta de triángulo y le damos acá en activar y le damos a retroceder y ahora lo puedes estar moviendo, ubicando allí en el lugar que tú desees. Una vez que ya tengas configurado todo de acuerdo a YouTube gusto, podemos estar retrocediendo y si es que venimos acá a la parte de los ajustes, puedes estar viendo el color de la sombra de Sniper 3, que puede ser una sombra con color negro, sombra blanca o simplemente sin sombra. A mí con una sombra me hace lucir que se ve bastante bien y también cuánto se va a estar demorando la captura de pantalla. No delay es que cuando presione los dos botones para el screenshot, la va a tomar al instante. También se puede demorar 5 milisegundos, 10 milisegundos e ir subiendo hasta que se demore un segundo. Bueno, con 5 milisegundos créeme que se siente bastante bien y también con esta opción tú puedes estar creando en la aplicación de las fotos un álbum y este álbum ¿para qué te va a estar sirviendo? Para que todas las capturas de pantalla que tú estés guardando van a aparecer finalmente en ese sector. Ahí tú lo puedes ver, ahí está el álbum de Sniper 3, algo que se ha creado con ese ajuste que acabamos de ver. Ahora, si es que vemos los otros ajustes que nos ofrece es la de estar creando notificaciones y es que cada vez que tú realices alguna de estas acciones te va a aparecer una notificación si tú lo tienes desactivado no vas a ver notificaciones pero yo las tengo activadas para que veas cómo lucen te dan una instrucción después tú las puedes desactivar cuando ya te acostumbres y también puedes estar eligiendo acá el color que va a tener allí en código hexadecimal lo que es esta ventana flotante de Sniper 3 con todos esos cero lo que aparece ahora es el color negro como lo viste recién y luego acá viene el soporte y la licencia lo primero es el estado de esta licencia ahí aparece activado a quien fue licenciado la cantidad de captura que se han tomado la fecha que se instaló la versión y la construcción de este tweak y también acá aparece el correo electrónico de Jonathan así que tú ingresas a esta opción lo que puedes hacer ahora es escribirle mencionarle los problemas que has tenido alguna sugerencia para su tweak alguna petición obviamente te comunicas con él en el idioma inglés así que usando ahí de un traductor te puedes dirigir a él con total libertad otra opción que tenemos acá es para estar ingresando la cuenta de Twitter de Jonathan recuerda es uno de los requisitos para que te puedas estar ganando este tweak y bueno ahora lo vamos a ver en opción presionamos los dos botones con los cuales hacemos las capturas de pantalla y se pone todo en gris fíjate que en la parte inferior apareció esa cruz que si tú la presionas vas a cancelar la captura de pantalla presionamos otra vez los dos botones y al lado de la cruz hay una cámara así que tú la estás presionando lo que va a hacer es tomar la tradicional captura de pantalla de iOS desde acá tú la puedes estar ingresando y hacer un montón de cosas que te demoras allí un kilo como lo hace Apple y sus cosas bueno si que presionamos otra vez los dos botones y tocas otra vez los dos botones lo que va a hacer ahora es tomar también la clásica captura de pantalla pero eso en realidad no tiene mucho brillo lo que vamos a concentrarnos ahora si es en Sniper 3 activamos lo que es entonces la captura y ahora con nuestro dedo podemos estar escogiendo qué sector de la pantalla yo puedo estar tomando la captura si es que no fuese el lugar tú también puedes estar moviendo todo esto puedes estar cambiando a lo mejor no quiero desde allí entonces es espectacular me gusta está la opción del OCR me quiero ir de inmediato esa porque es una de mis favoritas si es que tocamos ahí donde aparece esa letra A mayúscula y minúscula va a aparecer esta animación y ahora aparece esta notificación eso es lo que yo te decía recién que cuando ya te acostumbres la puedes estar quitando lo que nos indicaba es que ese texto se acaba de copiar ahora en el portapapeles como sé que funcionó por ejemplo puedo venir acá al signo más en Twitter o en X y le vamos a dar acá en el botón de pegar y mira lo que va a estar apareciendo es el mismo texto que nosotros acabamos de estar copiando me encanta como todo fluye de una manera pero espectacular y si es que vamos a ver por ejemplo ahora lo del QR bueno yo tengo acá uno ya precargado como la captura de pantalla lo selecciono y lo que hay que hacer ahora bueno de todas las opciones que aparecen ahí tocamos en el QR y que es lo que va a hacer ahora sin tocar nada en la pantalla se abre automáticamente una pestaña y va a estar cargando en este caso el enlace que estaba allí creado con el código QR acá está el Facebook oficial del canal espectacular me gusta como lo puedes conseguir todo con total rapidez ahora si hay una información importante que necesitas ahí tomar el screenshot me encanta Snapper 3 mira lo vamos a estar ahí activando vamos a seleccionar el lugar donde aparece datos importantes y vamos a escoger ahora la primera opción que yo tengo ahí la de la pantalla flotante cuando la estamos presionando esto es lo que va a aparecer ahora tú te puedes salir lo vas a estar teniendo en este lugar puedes estar ingresando a otra aplicación por ejemplo acá en WhatsApp y estar escribiendo los datos que sean necesarios estarlo viendo directamente desde la captura ahora si no los quieres estar escribiendo recuerda que también puedes dejar presionada sobre esta captura que está allí flotando y le damos a copiar y una vez que lo soltemos es que venimos acá al texto y le damos en pegar va a estar pegando la foto esta captura que nosotros tomamos recién así que la manera en la cual todo fluye me parece realmente rápido sencillo productivo mira nada más lo fácil que estar tomando allí una captura tiene la opción desde acá también para estarla compartiendo y esta es la clásica tarjeta en la cual yo puedo estar seleccionando un contacto alguna aplicación y también si es que hay algo muy importante lo cual no quiere solamente que sea una captura sino que estarlo guardando seleccionas entonces el lugar que tú quieres estar allí retratando y le damos a la flechita hacia abajo donde está ahí la opción de guardar ahí nos dice la notificación que se ha guardado en la aplicación de las fotos de hecho podemos estar viniendo acá para comprobar que efectivamente así es y ahí lo puedes estar viendo ahí está la captura de pantalla que acabamos de tomar espectacular todo allí tal como tú lo quieres tener así que sin duda Jonathan el desarrollador se ha lucido y más encima regalando estas licencias en fin si quieres aprender más del jailbreak que hacer en tu dispositivo para realizar este viaje al futuro una vez que te suscribas y actives la campanita te recomiendo que ingreses a esta lista de reproducción que dice reviews de tweaks y aplicaciones mira nada más la primera al fin pantalla dividida cosas que no te da Apple pero puedes hacerlo desbloqueando funciones con el jailbreak así que sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica Chile te espero esta semana con otro video chao chao chau